Los resultados que obtuvo el equipo mexicano de clavados en los pasados Juegos Panamericanos de Guadalajara no fueron obra de la casualidad. 2012 también fue un año positivo para nuestro país en la disciplina, donde clavadistas como Paola Espinosa, Germán Sánchez e Iván García demostraron que están a la altura de competirle a las potencias orientales. La Olimpiada Nacional no es la excepción. El nivel mostrado por los atletas va en aumento y es una muestra clara de que nuestro país se ha convertido en serio aspirante a medallas en competiciones internacionales. La clavadista de Olimpiada Nacional y Juegos Olímpicos Alejandra Orozco, así como el medallista olímpico y panamericano Iván García, consideran que es aquí donde inicia todo. Pienso que la Olimpiada Nacional es donde empieza, o sea, donde te das cuenta del nivel y todo, es como una de las competencias más importantes nacionalmente. Entonces, es de la que todo mundo quiere llegar preparado para de aquí empezar a ponerse metas y sueños hacia competencias internacionales. Realmente las competencias cada vez se pueden más difíciles, se pueden más apretadas, pero yo siento que eso es bueno, porque te vas exigiendo día con día dar un poco más de ti, dar lo mejor. Y eso, pues yo siento que algún día en una competencia internacional no lo van a agradecer, porque México siempre se ha caracterizado por tener buenos resultados enclavados y yo siento que todo viene desde aquí, desde la Olimpiada, que todos pues quieren ganar y pues buscan lo mejor. El también olímpico Julián Sánchez ve a México al nivel de las potencias de esta disciplina. Sí, las potencias son china, claro, pero tampoco son imposibles de ganarle, entonces lo único que hay que hacer es concentrarse, entrenar fuerte y pensar bien qué es lo que uno quiere. Yo siento que sí está y ya lo hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, igual los resultados no se dan, como la gente espera que es la medalla de oro, porque realmente ganar la china es muy difícil, pero siento que vamos preparando, toda la selección nacional nos estamos preparando bien y pues esto es paso a paso para poder lograr algo bueno, tenemos que ir tranquilos y concentrados en los puntos importantes. El equipo mexicano de clavado se prepara ahora para su participación en la Serie Mundial a celebrarse en Guadalajara este mes para posteriormente competir en el Campeonato Mundial de la Especialidad en Barcelona. Con imágenes de Hernán Rojas, desde Tijuana, Baja California, Juan Pablo Llanes, enviados especiales, Radio y Televisión de Nuevo León.